Todos los años lo hacían los alumnos de la institución y este año tenemos la impronta de un grupo de padres que se ofreció para representar ellos las estatuas, así que va a ser algo completamente diferente y bueno, veremos cómo resulta. ¿Cómo sería esto de las estatuas vivientes? ¿Los chicos de qué año decías? No, este año los padres de los alumnos. Pero yo me acuerdo que justamente esta actividad era muy particular porque la llevaban adelante ellos. Sí, sí, sí. Siempre eran alumnos de quinto o sexto grado. El año pasado lo hicieron los de nivel inicial, el anterior los de segundo grado. Así que fuimos probando diferentes variantes. Y este año, bueno, esta diferencia bastante importante porque van a ser adultos los que van a representar. Para eso hay que tener una técnica previa, alguien los viene a preparar. Me imagino que debe ser bastante difícil mantenerse en algunos movimientos escuetos por momentos o directamente quietos. No, bueno, es lo que sale y lo que sabemos más o menos. Tenemos unas referencias. Cuando empezamos hace muchísimos años con los chicos, en esa época venían las estatuas a la plaza y un día me acerqué contándoles cómo hacíamos nosotros o qué queríamos hacer con los niños y me expresaba en ese momento que lo más importante era la mirada. La mirada es lo que determina que el visitante esté centrado en la estatua y en sus movimientos. Cuando uno hace unos movimientos con los ojos es como que te desconcentra de lo que estás representando. Así que, bueno, mantenemos la mirada en un punto fijo, cada uno busca un punto fijo y todo después de hacer el movimiento tiene que volver a ese lugar la mirada y tratando de que no haya mucho movimiento. Por supuesto que va a estar el pestaneo porque no se puede evitar, pero todo como manejado. Así que todas estas noches nos estuvimos reuniendo con los papás acá, ensayando, riéndonos como chicos porque la experiencia realmente fue maravillosa. Ellos se sienten como muy protagonistas volviendo a ser un poco niños también. Así que como experiencia está resultando muy buena. ¿Y quién se ocupa de maquillar, pintar? Esto es una preparación muy especial. En este caso, de los mismos padres se van a pintar entre ellos. Años anteriores los docentes pintábamos a cada uno de los alumnos. Bien. ¿Original? Sí, original. Vamos a presentar tres cuadros. Uno de ellos va a ser la vecindad del Chavo con todos sus personajes. Otra va a ser Schleck y la otra va a ser personajes de cuentos variados. Qué buena idea. Sí, genial. No se lo pierdan. O sea que va a haber un montón de padres. Con todo lo que me dijiste que va a haber en escena se necesita un grupo. Entre 27 y 28. Había un papá que tal vez había alguna dificultad, pero no va a interferir en el cuadro. Pero sí, entre 27 y 28 padres. ¿Desde qué hora hasta qué hora? Mañana jueves a las 21 horas en el patio de la escuela hasta que la gente determine el horario. Generalmente es una hora, una hora y media. Pero como no es necesario estar al comienzo, se pueden ir sumando después, nos extendemos hasta que las estatuas resistan. Gracias. La verdad, me imagino lo novedoso de todo esto, además de involucrar a la familia en este caso. Sí. Tratamos de que generalmente en todas las actividades se involucre la familia, porque ese es el real sentido de comunidad. Muchas gracias. A ustedes por estar. Muchas gracias. Gracias.